Este 27 de febrero se cumplirá un año de que fueron reanudadas las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, que duraron poco más de dos meses. Max Jerez, miembro de la Alianza, refiere que el diálogo continúa siendo la vía para salir de la crisis. Bueno, nosotros hemos apostado siempre por la vía del diálogo, por la vía de la negociación. Hemos sostenido nuestra postura de que se deben cumplir los acuerdos firmados no solo en la mesa del diálogo nacional, sino también en la mesa de la negociación iniciada en el 2019. Hay acuerdos firmados, hay compromisos adquiridos por el gobierno de la República de Nicaragua y estos acuerdos no han sido cumplidos. Sin embargo, nosotros vamos a seguir insistiendo en que es necesaria la vía de la negociación, que hay que abordar los temas fundamentales como el tema de las reformas electorales, el tema de las elecciones libres, el tema de la libertad de los presos políticos y el retorno de nuestras garantías y derechos ciudadanos, que ya están firmados pero que deben ser cumplidos previamente a cualquier proceso de negociación. Asimismo, Jerez refiere que se continúa violentando el derecho a la manifestación pacífica, establecido en uno de los acuerdos firmados con representantes del Ejecutivo. Bueno, eso evidencia nuevamente la falta de voluntad del gobierno de cumplir con las libertades y garantías ciudadanas a todos sus niveles. En este sentido, vamos a seguir insistiendo en que se debe regresar, se debe respetar la libertad de prensa, se debe respetar a los periodistas que ejercen una labor importantísima en cualquier país, en cualquier democracia y en cualquier Estado de Derecho. No se deben permitir estos atropellos, lo que presenciamos ayer, el uso de la fuerza policial dentro de un establecimiento comercial privado no debe permitirse. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.